Hola, mi nombre es Mariana Gómez de Freitas. Fui seleccionada en el programa Wildlife 2018. Soy cofundadora de la empresa Strawberry Accesorios, de accesorios de moda. No duden en nominarse, porque si quedan seleccionados, la experiencia es increíble. Se aprende un montón de herramientas que pueden aplicar. Como consejo, como emprendedora, lo que siempre tengo para decirles es que siempre se animen a tomar riesgos.